Carlos Han, quien tiene más de 30 años de fotógrafo, ha recorrido el país logrando reunir un acervo en donde queda registrada la riqueza cultural de cientos de comunidades. Una muy breve selección de esas imágenes se presenta en el Museo de la Luz, bajo el título México Luz y Color. Algo que es importante es que todas estas fotografías, excepto dos, que son papalotes y piñatas, son tomadas en la calle. Muchas veces que viajo, pues madrugo, me meto a los mercados, busco ese momento, esa luz, realmente ando cazando ese momento. Salgo a la calle y regreso con una foto buena o dos fotos. Por ahí a la derecha vamos a ver uno de los portales de aquí del Zócalo. Es aquí tomada dos cuadras esa fotografía, un día a las seis y media, siete, amaneciendo. A diferencia de la muestra que se presentó en Universum, en esta ocasión se incluyen dos caleidoscopios en donde se juega con el reflejo de las fotografías de Carlos Han. La que está al fondo es el señor de Coetzalán, que es una fotografía armada en mosaico con dos mil pequeñas fotografías. Desde lejos se ve el señor de Coetzalán y desde cerca se ven muchas fotografías pequeñas, muchas de ellas las mismas que están en la exhibición. Ese mosaico tiene mucha tecnología, mucha, 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 porque para empezar utilicé más de mil fotografías, todas verticales, con el tema de tradiciones mexicanas. México Luz y Color de Carlos Han se presenta hasta el 4 de octubre en el Museo de la Luz, recinto localizado en la calle de Justo Sierra 16 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Noticias 22, Alberto Aranda.